¿Qué es el Quindío? ¿Qué es el Quindío? En Armenia hay que visitar el café Quindío Uno de los de mayor tradición en el departamento Si quiere impactar sus sentidos Vaya al café Bellaluz También en Armenia Allí le preparan en la mesa Los mejores cafés especiales del Quindío En Salento El café de Chucho Es el mejor del pueblo Y para qué le digo Está ubicado en una de esas casas Antiguas de toda la vida Allí van muchos extranjeros Y toda la gente sale feliz Pero si el paseo es por Pijao Ay mijo Pregunte por Don Víctor El del café Lugman Todo un personaje Y el café es riquísimo Todo el que llega a Pijao Tiene que ir allá Hombre Ni hablar del café aborigen de Quimbaya Claro que también lo hay en Armenia Este café Es de excelente calidad Y el lugar es perfecto Para sentarse uno a conversar Y si la visita Es a Circasia Ay señor Allí está el café Sumer en la plaza central Al aire libre Para ver la gente Y las muchachas tan lindas Tomándose un verdadero café Vea Cuando le diga Usted es bienvenido en todas partes Pero échese la pasadita Por cualquiera de estos cafés Que le recomiendo Y verá que no se arrepiente Están entre los mejores Hágale pues papá Hágale pues papá